Policlínica es un buque insignia en cirugía cardíaca porque desde el año 87 que se fundó este servicio nos hemos constituido en el primer centro privado a nivel estatal en el volumen de cirugía cardíaca que realizamos. Son más de 500 pacientes operados anualmente de cirugía cardíaca abierta y eso implica una garantía de resultados para los pacientes a la vez que nos permite aplicar tecnologías de vanguardia y de innovación de una forma continuada. Inicialmente trabajamos con los factores de crecimiento para conocer la consolidación o la aceleración del proceso cicatricial del esternón. Nuestros primeros resultados experimentales fueron muy satisfactorios, realizados con ovejas y posteriormente pasamos a la fase clínica habiéndose beneficiado ya más de 700 pacientes de la aplicación de estos factores de crecimiento en la consolidación de la herida external. En un segundo campo hemos estado realizando y es en donde nos encontramos en estos momentos investigación de la acción de los factores de crecimiento sobre el infarto agudo de miocardio. Estamos investigando en ovejas realizando infartos controlados médicamente en los animales y viendo si los factores de crecimiento tienen alguna acción en la regeneración del músculo cardíaco infartado de tal modo que podamos ir sustituyendo las células infartadas por nuevas células miocárticas. Después de muchos años en esta especialidad y de haber operado a un montón de pacientes la experiencia nos fue enseñando tanto a mi difunto compañero José Luis Martínez de Ubago como a mí que los pacientes una vez superado el trance quirúrgico se sentían con dificultades para reincorporarse a la vida activa normal o a la vida normal. A partir de ahí consideramos la promoción de un movimiento asociativo de tal modo que a pesar de que el médico puede servir de ayuda son más importantes las ayudas que reciben de las propias personas que han pasado por esa experiencia. ¡Gracias!